Bienvenidas y bienvenidos a UNDAV Noticias. Mi nombre es Lucía Vaga y te invito a repasar toda la información de la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra universidad. La Universidad Nacional de Avellaneda Bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Primero preguntarte cuáles son las cuestiones fundamentales que ocupa el deporte dentro de la Secretaría y por supuesto cuál es tu rol. El deporte es un eje más dentro de todo lo que desarrolla la Secretaría de Administración Universitario. La verdad que es un eje prioritario, sobre todo en esta nueva etapa en la cual nuestra universidad pudo desarrollar y terminar el polideportivo que hace que los estudiantes cada vez pasen más y tengan esta posibilidad de generar un deporte. Tengo la oportunidad de estar en la universidad desde su fundación. Mi actividad dentro de la Secretaría es estimular esta participación, es coordinar, generar pautas de gestión y operativas para poderse llevar adelante todo lo que denominamos y así está encuadrado como deporte universitario. Tenemos mucho más para seguir hablando, pero lo queremos hacer luego de viajar por un momento hasta Colombia porque allí está el licenciado Daniel Escribano, decano del Departamento de Ciencias Sociales, que tiene algunas novedades para contarnos acerca de la movilidad estudiantil para estudiantes de periodismo. Vamos con vos, Daniel. Gracias, Lucía. Sí, estamos aquí en Medellín, la segunda etapa de una visita que estamos realizando por Colombia y hoy aquí iniciamos una tarea realmente interesante. Fuimos recibidos por el decano de Ciencias Sociales del Colegio Mayor de Antioquia y también responsable de Cooperación Internacional, con quien empezamos a trabajar lo que va a ser una realidad. Estudiantes de esta universidad van a estar en Avellaneda, cursando en la licenciatura en periodismo, muy interesados en ser parte del trabajo social comunitario. Las autoridades del Colegio Mayor de Antioquia han decidido financiar la participación de un estudiante de UNDAV de la carrera de licenciatura en periodismo durante un cuatrimestre aquí en Medellín. La idea de seguir trabajando la internacionalización de la educación superior es una de las cuestiones que vamos a continuar. Continuamos conversando con Marcelo Romero y se desarrollaron los Juegos Universitarios Regionales. Contanos un poco de qué se trataron y cómo fueron los resultados, porque por supuesto tuvimos el agrado de ver la participación de nuestra universidad. Los Juegos Universitarios Regionales son una instancia que está instalada dentro del deporte universitario hace seis años. Se divide nuestro país en nueve regiones. A nosotros nos toca participar en la región metropolitana sur. Estamos muy contentos porque somos una de las universidades, o la universidad más joven en la zona, y poco a poco hemos podido ir consolidando un proceso de trabajo que nos llevó este año a poder tener algunos triunfos. También revalorizamos mucho todo el trabajo que los entrenadores hacen a lo largo del año. Los entrenadores de nuestra universidad están a través de un programa generado en la universidad, que son del Departamento de Actividad Física y Deporte, y son alumnos que tienen una expertise ya en su deporte específico. Se les hace una presentación de un plan de trabajo y ellos están al frente de los propios equipos. Esto de este año nos ha dado la oportunidad de participar con más de 140 alumnos en nueve deportes, y en ello obtener algunas medallas interesantes, sobre todo un primer puesto que nos ha puesto como campeones de la región en basque masculino y en funsal masculino. Y vamos a tener la oportunidad el año que viene de ir a la final nacional, donde se van a encontrar los campeones de cada región, de estas nueve regiones, para disputar y de ahí va a salir el campeón nacional del deporte universitario. Exactamente. Y estuvimos también con los protagonistas de esta gran competencia y los presenta Belén Fogart. Gracias Lucía. Estuvimos en la Universidad Nacional de Quilmes, cubriendo los Juegos Universitarios Regionales 2019. En este marco entrevistamos a las chicas de básquet de la UNDAP y esto nos decían. Para mí representar la UNDAP es muy importante porque estoy estudiando una carrera que me gusta, en un lugar que es muy ameno, tiene gente muy buena. Llegar al básquet femenino, que no está tan reconocido y que las chicas puedan venir a entrenar. ¡Vamos! Intentar ganar, que es lo que todo el mundo quiere, pero somos compañeras, venimos a pasarla bien, nos entendemos, nos ayudamos. Venimos entrenando, de cara a los Jules, obviamente. Nos ayudamos entre nosotras. Nos venimos a divertir. También acompañamos al equipo de fútbol de nuestra universidad. Veamos el informe. Competir de forma sana con otras universidades es algo que incluye a todos los estudiantes, alentando a los compañeros y compañeras que están participando en el torneo regional llamado Jules. Una de las expectativas para este año es seguir mejorando. Y hoy, ya como graduado, estoy contento de poder vivir una experiencia más. Tenemos una expectativa bastante alta. Llevamos un proyecto desde hace dos o tres años, junto al cuerpo técnico. Un orgullo enorme poder representar a la universidad en estos Juegos Universitarios. Vamos al natatorio Avellaneda Olímpica, donde se realizaron las competencias de natación de los Juegos Universitarios Regionales 2019. Soy profesor de natación, nado hace diez años. Y tener la posibilidad de poder representar a la universidad y seguir compitiendo, está muy bueno que den esta posibilidad a nivel universitario. Una oportunidad muy grande, acá me gusta mucho la natación desde que soy chica. Que nos den este espacio desde la universidad es buenísimo, porque estamos representando a todos nuestros compañeros y que se hace algo en la universidad relacionado al deporte y a mi carrera. Lo que nos pongo es superar el tiempo del año pasado. Hasta que la reciba, quiero seguir viniendo siempre. Ahora vemos lo que nos decían las chicas de hockey femenino sobre su experiencia en el torneo. Para mí el equipo significa un montón. Yo llevo este año, mejoró un montón de lo que era antes. Tanto el compañerismo con las chicas, que nos llevamos de diez. Yo me siento más que feliz acá. Es un montón. Me ha llevado la cinta de capitana que nunca me pasó. Es increíble, me encanta. Arrancamos en febrero. La preparación. Haciendo pretemporada. Partidos amistosos. Torneos relámpagos. Jugando todos los domingos en una liga acá en Loma de Zamora. Se jugó en equipo. Las chicas demostraron lo que veníamos entrenando. Defendieron a muerte la camiseta. Fue una gran experiencia. La disfruté muchísimo. Continuamos con nuestro invitado especial, con Marcelo Romero. Y recién compartíamos un poco lo que fue el desarrollo de los Juegos Universitarios Regionales. Y realmente es muy importante la participación de la UNDAB en este tipo de desafíos. ¿Qué estrategias diseñan y desarrollan para este tipo de actividades? Contar ya con un polideportivo propio, si bien es para los deportes indoor, pero nos ayuda muchísimo, porque ha crecido mucho en este sentido la participación, nos permite tener un equipo A y un equipo B. Ahí es como un poco más fácil y entendida la pauta. O sea, el equipo A normalmente es un equipo más fuerte, más competitivo, y el equipo B es un equipo que también participa y que va haciendo sus herramientas el día de mañana para estar en el A o alguno del A que pase al B, digamos. Esto es un conjunto de medidas que se van tomando a lo largo del año. El entrenador que es estudiante va haciendo sus herramientas esenciales para manejo de grupo, en lo cual tratamos de ayudar y apostar. Y con todo, por supuesto, el apoyo de la universidad atrás. Y teniendo en cuenta también estos distintos niveles que mencionabas de los deportistas, ¿cómo es la preparación previa para cada disciplina y cómo se elige también a quienes van a representar a cada disciplina? Normalmente cercano a una competencia se hacen muchos partidos. Hay como que situar al estudiante deportista en el momento de la competencia. Uno tiene que acercar el entrenamiento lo más posible a la competencia. Nunca es igual, porque el momento, la emoción, la importancia, la instancia final, hace que sea evidentemente distinto. Lo que solemos hacer es prácticamente un mes antes de estos tipos de torneos, partidos, 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 con las universidades de la misma región o con otras. Para ganar hay que saber perder. Si no existe uno, no existe el otro. Y poder convivir con esta alegría o con esta frustración te permite, para mí, seguir creciendo deportivamente. Bueno, y ahora vamos a seguir compartiendo un poco de lo que fueron los Juegos Universitarios Regionales que nos presenta Belén Fogar. Escuchamos las palabras de las chicas de futsal femenino, quienes también formaron parte de la competición. Este es el tercer año que juego para el equipo de futsal femenino de la UNDAP. Venimos sumando compañeras nuevas, preparando todo el año para este momento. Es el grupo y es defender la camiseta de la UNDAP. Más allá de la preparación de este año, es un proceso muy largo que venimos haciendo. Con más exigencia, con más gente, que este año esa fue la diferencia y ayudó a que el nivel sea mejor. Encontrar un equipo, un grupo de apoyo, hacer algo que uno lo representa. Siempre tratamos de hacer lo mejor para llegar a la universidad a lo más alto. En este marco, también hablamos con las jugadoras de Vole y Femenino, quienes nos contaron su experiencia en el torneo. Estoy representando a Vole y Femenino, un equipo que recién estamos construyendo. Somos nuevas conociéndonos, pero bastante bien el equipo. Por eso también se logró llegar a esta competencia. Hace dos meses, más o menos, empezamos con el equipo. Primero era mixto y después nos dividieron porque sabíamos que venían los JUR. Querer pertenecer y formar un equipo y poder ser competitivo. Esa es nuestra meta. Y el trabajo en equipo es de todo para poder superarnos y ganar nuevas experiencias. Que haya un equipo de Vole representando a la universidad es muy grato. Esto nos decían los jugadores de básquet masculino, quienes se consagraron campeones de los Juegos Universitarios Regionales 2019. Estoy jugando en el equipo de básquet. Nos estamos preparando desde el principio de año para participar de lo justo. En estos Juegos, el nivel de básquetbol es más alto. Es un equipo muy unido. Se mantiene más o menos la base del año pasado. Yo me añadí este año. Somos dos equipos, como uno A y B. Hay apoyo de ambos y creo que el valor es eso, el estar juntos. El poder tener la oportunidad de jugar acá es algo muy grande. Se me dieron los tiempos para acomodar y poder entrenar y estar compitiendo. Y la verdad, estoy muy contento. Le doy mucha prioridad este año. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy, por contarnos todo esto, por supuesto. Y felicitamos a todos los equipos que nos representaron en los Juegos Universitarios Regionales. Y especialmente a vos por todo el trabajo que venís haciendo. Muchas gracias a ustedes. El gusto también ha sido mío. Y esto es muy importante para nosotros, la visibilidad y es parte integral de lo que la universidad hace por sus estudiantes. Muchísimas gracias. Y acórdate de seguirnos a través de nuestras redes sociales o escribirnos a nuestro mail undabnoticias.edu.ar Nos reencontramos en la próxima edición para seguir compartiendo todas las novedades de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias por ver el video.